Zócalo Saltillo presenta Matricida de Parras podría librar la cárcel La Fiscalía espera su recuperación para someterlo a una evaluación psicológica y determinar su estado de salud mental Autoridades de la Fiscalía General del Estado logran la captura de René N., de 67 años Pastor evangélico de Ciudad Acuña señalado del abuso sexual de una menor de 15 años Ladrones desvalijan clínica de trasplantes de córneas en el centro metropolitano Los ladrones logran escapar con una buena parte del cableado eléctrico La Suprema Corte de Justicia de la Nación dobla las manos y da el visto bueno a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Y la Conagua ordena destruir la presa Palo Blanco de Ramos Arispe tras confirmarse que fue construida sin permisos Le tendremos los detalles, son las 5 de la mañana con 30 minutos y Telezócalo Matutino arranca Telezócalo Matutino Telezócalo Matutino Viernes, gracias a Dios, la puerta hacia el fin de semana 8 de abril del año 2022 Muchas gracias por despertar en Telesaltillo Gracias por la confianza que tiene en Telezócalo Matutino Para que le informemos antes de que salga el sol Mi nombre es Rosalio González y como todos los días estoy con mi amiga Araceli Rodríguez Muy buenos días Rosalio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios Muy bien, nosotros aquí contentos de recibirlos como cada mañana A todos ustedes, amigos de la región sureste del estado que están a través del 10.1 Telesaltillo A quienes están también a través de Super Channel 12 ahí en el norte del estado, en el sur de Texas Y a quienes están también con nosotros como cada mañana a través de nuestras páginas web Y nuestras páginas de Facebook que están apareciendo en pantalla Nos da muchísimo gusto que elijan estar bien informados a través de Telezócalo Matutino Esta información que ustedes necesitan conocer antes de que salga el sol Nosotros también necesitamos conocer antes de que salga el sol todas sus opiniones Y le vamos a dejar por acá los números que ya conoce Pero recordándole que el 844-11010 está a su disposición Tanto en WhatsApp como en Telegram Ahí podemos dar lectura a todas sus solicitudes Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario sobre los temas de interés general que tenemos esta mañana También es la vía Así como también si quieren ustedes felicitar algún cumpleañero O opinar algo sobre este espacio informativo Son bienvenidos todos sus comentarios Por cierto, el día de hoy es el último día, Araceli, programado para la jornada de vacunación Para las personas que les falte primera, segunda o tercera dosis o refuerzo, como le llaman De 18 años en adelante Hay cinco módulos abiertos para las personas que requieran estas vacunas Son de la farmacéutica Pfizer Está la clínica 89 y la 2 del Seguro Social Está la Canacintra, el Hospital General Y la unidad deportiva Hugo Díaz Velásquez Activas para la vacunación AstraZeneca, le recordamos, es la farmacéutica, la vacuna que se está aplicando Y pues sí, hoy es el último día ¿Cuál es el requisito que usted sea mayor de 18 años? Nada más Para la primera dosis es el único Para la segunda dosis ya sabe que tiene que haber recibido su primera dosis Que también haya sido AstraZeneca Y para la tercera dosis, independientemente de la vacuna que usted se haya puesto Solamente que hayan pasado cuatro meses desde que usted se aplicó la segunda dosis Puede ir a vacunarse si es mayor de 18 años De 18 hasta los que usted tenga Puede ser recibido en esta jornada de vacunación Más claro ni el agua Pero si tiene dudas recuerde que está nuestro centro de mensajes abierto 844-11010 Para atender sus dudas respecto a la jornada de vacunación que termina hoy Vamos con la autoridad en el tiempo Nuestra compañera Janet Morales nos tiene un primer pronóstico de la temperatura aquí en Saltillo Y algunas otras ciudades Muy buenos días Janet Muy buenos días Rosalía Araceli Muy buenos días tengan todos nuestros televidentes Para mí es un placer y un honor Estarlos acompañando una mañana más Y como siempre con toda la información del pronóstico del tiempo ¿Qué va a pasar durante el día de hoy? Bueno pongan mucha atención a esta hora de la mañana Ya en la ciudad capital presentando 9 grados centígrados Con vientos de 3 kilómetros por hora Se espera que la máxima durante las próximas horas se alcance En punto de las 2 de la tarde con 23 grados centígrados Mínima de 9.16 Las ráfagas de viento que van a estar soplando Y se espera que el amanecer aquí en la ciudad capital Se registre en punto de las 7 con 29 minutos Llave del atardecer va a caer aquí en la ciudad capital En punto de las 8 con 4 minutos Por otro lado condiciones a esta hora de la mañana Pero en piedras negras 12 grados centígrados Máxima mínima para el día de hoy Bueno se espera que alcancemos temperatura de 29 Mínima de 12 Ya para finalizar en la Sultana del Norte Condiciones en esta mañana de 14 grados centígrados Máxima mínima durante el día de hoy Bueno 28 va a ser la máxima mínima de 14 Hasta aquí el pronóstico del tiempo Continuamos con más del otro lado del estudio Muchas gracias Janet Son las 5 de la mañana con 35 minutos Miren de sobrevivir a las heridas y lesiones Que se autoprovocó Gerardo Alfredo N El matricida de Parras de la Fuente Irá a prisión Pues las autoridades encargadas del caso Ya giraron una orden de aprehensión en su contra Autoridades ministeriales preparan una orden de aprehensión Contra el hombre que asesinó a su madre Y después intentó suicidarse en Parras de la Fuente Aunque esta se cumplimentaría En cuanto el presunto se recupere del estado crítico De salud por el que atraviesa Fuentes allegadas al caso manifestaron Que las averiguaciones por el matricidio Ocurrido en la mañana del miércoles continúan Pero se mantienen alertas por la evolución del individuo Que sigue hospitalizado y con custodia policial Trascendió que hace unas horas Gerardo Alfredo N fue intervenido quirúrgicamente De las lesiones con arma blanca Que se autoinfirió en el tórax, cuello y pecho Por lo que su estado de salud sigue siendo de pronóstico reservado Tras haber caído en paro cardíaco Se estima que el agente del Ministerio Público Asignado al caso solicite la orden de captura En cuanto a la situación lo permita O se trasladan al hospital donde convales el sujeto Para abrirle proceso mediante la etapa de imputación Cuando se encuentre en condiciones Los trágicos hechos ocurrieron el pasado miércoles En un domicilio de la colonia Palmeras En Parras de la Fuente Cuando el acusado llegó para discutir con sus familiares Bajo los aparentes influjos de la droga Sacando de entre sus ropas el arma blanca Con la que atentó contra los presentes Para Telesaltillo informa Rosendo Zavala Por otro lado la Fiscalía General del Estado Espera la recuperación del matricidad de Parras Para evaluarlo psicológicamente Esto con el fin de determinar su estado de salud mental Y con base en ello conocer si puede ser procesado judicialmente Personal especializado en psicología forense Los expertos también analizarán el entorno social en el que se desarrollaba Gerardo Para tratar de conocer los antecedentes que pudiesen haber detonado la situación de violencia Vivida el pasado miércoles Según los expertos el uso de sustancias tóxicas Podría haber sido el detonante de la crisis de ira que padeció Gerardo Alfredo Obligándolo a actuar bajo un estado de inconsciencia y fuera de la realidad Basándose en estudios de criminología y en el parte oficial de los hechos Los especialistas creen que el matricidad pudo haber actuado con odio A causa de la represión familiar por el consumo de sustancias tóxicas Situación que será confirmada una vez que se realicen los estudios Mientras tanto los agentes encargados del caso Ya integran la carpeta que pesará en contra del señalado Y se mantienen monitoreando constantemente su salud Ante la gravedad de las lesiones que padece Los médicos indicaron que Gerardo presenta múltiples lesiones profundas en el pecho Así como en el cuello, cerca de la vena carótida Por lo que existe un alto riesgo de muerte Por su parte, Alfredo Tello de 60 años, padre de Gerardo Evoluciona de manera positiva ante el tratamiento administrado por los médicos Y al momento es reportado estable, aunque delicado Se espera que en próximas horas la esposa de Gerardo Y el elemento de seguridad pública sean dados de alta Para Telezócalo, Daniel Revilla 5 de la mañana con 39 minutos Vamos con más información Fíjese que mientras el velador de este centro de operaciones de córneas Ahí en el centro metropolitano Dormía al interior de las instalaciones Los zampones aprovecharon para robarse el cableado eléctrico La madrugada de este jueves Un grupo de ladrones ingresó a las instalaciones De la clínica de trasplantes de córnea Ubicada en el centro metropolitano Donde se apoderaron de la instalación eléctrica Fue la propietaria del lugar Quien a su llegada se percató que no había energía eléctrica Por lo que cuestionó al guardia de seguridad Quien aseguró desconocer los motivos Por lo que procedieron a revisar La mujer identificada como Alma Se percató que la puerta de la bodega Se encontraba forzada Y que al interior había un desorden inusual Por lo que decidió llamar al 911 Para reportar lo sucedido La afectada indicó que los ladrones Se apoderaron de más de 30 metros de cable de cobre Correspondiente a la totalidad de la instalación eléctrica Dejando inoperable a la clínica de especialidad Agentes de la policía acudieron a tomar conocimiento Al igual que personal de la Fiscalía General del Estado Que ya realiza las investigaciones Apoyados por personal de la Unidad de Inspección Criminalística Se cree que el personal de seguridad privada Podría estar involucrado en el hecho Por lo que en próximos días El joven encargado del resguardo Así como su jefe directo Serán citados a declarar Para Telezócalo Daniel Revilla 5,49 grados la temperatura Y en el norte del estado En Ciudad Acuña René N. De 67 años Quien se desempeñaba como pastor De una iglesia evangélica Fue detenido Luego de encontrarse elementos Para que un juez emitiera una orden de arresto Tras ser acusado de abusar de una menor de 15 años Fue en marzo pasado Que el señalado presuntamente abusó de la menor Por lo que los padres de la víctima Lo denunciaron formalmente Ante el Ministerio Público Del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres Elementos de la Fiscalía General del Estado Cumplimentaron la orden de captura Para trasladar al pastor Al cerezo de Piedras Negras Donde quedó a disposición de la autoridad Que ordenó su arresto legal El sujeto encabeza la iglesia Grupo de alabanza De la congregación Misión de Fe Estrella de Belén Delicada esa información Ahora salí Por cuánta gente estuvo Cercana a este pastor Allá en la ciudad De Acuña Y ahora está señalado Por acoso y demás Abuso A usar de una menor De 15 años de edad 5 de la mañana Con 41 minutos 9 grados La temperatura Muchas gracias A las personas Que desde temprano Nos escriben Al 844-11010 Saludamos con mucho gusto A Arturo Aranda Nos manda saludos también Y a la familia Aranda Flores Los compañeros Del Seguro Social Igualmente Arturo Un muy buen día Y a todos los trabajadores De la salud María Martínez A través de Facebook Qué bonito mensaje Muchas gracias Saludos también A Luis Espinosa Que está saludándonos A través de Facebook Muy buenos días Dios los bendiga Qué gusto verlos Y escucharlos De parte de Estela Muchas gracias Estela por tu mensaje Desde Piedras Negras Desde Piedras Muchas gracias Un abrazo Muy buenos días Una pregunta En la clínica 2 También están vacunando Lo que pasa es que Cuando vacunaron A los de 30 años En adelante No pude vacunarme La tercera dosis ¿Cuáles son los puntos De vacunación? ¿Podrían decirme por favor? En efecto La clínica 2 Si es una de las Que está participando En esta jornada Así como la 89 Sí Está también Canasintra Está la unidad Hugo Díaz Velásquez Y está también El hospital general El hospital general Buen día Para reportar Una fuga de agua Que hay en la calle José Luis Becerra Colonia Zaragoza Está desde ayer A las 4 de la mañana Gracias por sus atenciones Ahorita lo reportamos Aguas de Saltillo Para que lo atiendan A la brevedad posible Muchas gracias Saludos también a Mari Muchas gracias Saludos a Araceli Rosalía Villanete Excelente nos hicieron Muchísimas gracias Un abrazo enorme Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Que nos escriben Seguiremos esperando Sus mensajes Al 844-100-1010 Sus opiniones Sus comentarios Las felicitaciones Que tengan Si alguien está cumpliendo Años allá en casa O conocidos Con todo gusto Aquí les estaremos Dando lectura Pero por lo pronto Nos vamos a la primera Pausa comercial Quédense con nosotros Regresamos Se queda disponible El 844-100-1010 5 de la mañana Con 50 minutos 9 grados La temperatura Aquí en la ciudad De Saltillo El día de hoy Le quiero recomendar A usted que compre El periódico Líder en información De toda Coahuila Y la región Zócalo Saltillo Hoy en nuestra edición Impresa Tenemos información Importante Sobre este tema Seguro ya lo ha escuchado El de la reforma eléctrica Avanza Avanzó el día de ayer Al menos En la Suprema Corte Donde los ministros La declararon Constitucional Y lista Para que sea votada En el Congreso De la Unión Por cierto Tienen previsto Que sea en plena Semana Santa Esta votación Los detalles De este y otros temas Los puede usted encontrar En nuestra edición De esta mañana De viernes Además El profe Mendoza Publica un cartón Sin desperdicio Donde el protagonista Es el presidente Andrés Manuel López Obrador Que sale ahí Con el fiscal De Títer En una mano Es viernes Y como todos los días Yo lo invito A que esté muy bien Informado Sobre la nota policíaca Y de seguridad Váyase muy tempranito A buscar a nuestros Amigos voceadores O a su tienda De conveniencia La más cercana Seis pesitos Usted va a estar Muy bien informado Y además Disfrute de la belleza De la guapísima chica Del día que aparece En la portada Bueno le cuento Que el día de ayer Por la noche A las nueve De la noche Aproximadamente Un motociclista Que se pasó Un semáforo En rojo En el periférico sur Terminó lesionado Después de que Un automóvil Chevrolet Lo impactara En el cruce De periférico Y la calle Reforma De esta manera El conductor Del vehículo Al tener su semáforo En verde Y llevar una velocidad Considerable No pudo evitar El choque Impactó A la motocicleta De reparto De comida Y acabó Chocando Y proyectándolo Por varios metros El motociclista Dio varios giros En el aire Y tras los impulsos Terminó tendido Y con severas lesiones En la parte trasera Del auto Es donde acabó El motociclista Que era El automóvil Conducido por Mario Alberto Rocha Ante la situación Testigos solicitaron Ayuda al 911 Y el lesionado Fue trasladado A la clínica 2 Del seguro social Y en un domicilio De la colonia San Isidro De las Palomas Esto en el municipio De Arteaga Fue sorprendida Una pareja Que estaba Saqueando esta vivienda Se estaban llevando Herramienta Y también material Para construcción Ellos ya están En manos De las autoridades Elementos De la Fiscalía General del Estado Destacamentados En Arteaga Lograron la detención De una pareja De ladrones Que fueron sorprendidos Cuando salían De un domicilio Ubicado en la colonia San Isidro De las Palomas Los hechos ocurrieron La tarde del pasado miércoles Cuando los agentes Recibieron un reporte En el que se mencionaba Que dos extraños Se encontraban Al interior de un domicilio Ubicado sobre la calle Alondras Los vecinos también Alertaron al propietario De la vivienda Identificado como José Cruz Quien de inmediato Se trasladó al lugar Y retuvo a los zampones Que salían con varios objetos En su poder Los detenidos Fueron identificados Como Manuel de Jesús N de 37 años Y Alejandra N de 36 Ambos con domicilio En la colonia Morelos de Saltillo Los cuales fueron Trasladados a la barandilla Municipal Para ponerlos A disposición Del ministerio público A los sujetos Se les decomisaron Varias maletas Así como costales En los cuales Transportaban material Diverso para instalación Eléctrica Así como varios Electrodomésticos Y herramienta de construcción Para Telezócalo Daniel Revilla Y nos vamos ahora Con accidentes Fíjese que el día De ayer La imprudencia De un conductor Terminó provocando Un accidente Aquí en Nuestra ciudad En las calles De nuestra ciudad Por la falta De pericia En un alto Un conductor Terminó Accidentándose En la esquina De los bulevares Muguerza Y Colosio Donde únicamente Se registraron Daños materiales El responsable Del accidente Fue señalado Como el conductor De una Chevrolet Silverado Que circulaba Con dirección Al sur De la ciudad Y al atravesar El bulevar Colosio No se percató De la proximidad De otro vehículo Con dirección Al oriente Se desplazaba Otro hombre A bordo De un Dodge Quien se vio sorprendido Por la camioneta Que le salió Al paso Sin darle oportunidad De maniobrar Por lo que Acabó Chocándola Por fortuna Ninguno De los dos Involucrados Presentó Lesiones De consideración 5 con 54 Y por tercer día Consecutivo Los elementos Del cuerpo De bomberos Atendieron El reporte De otro incendio En la marcha Urbana De Saltillo En esta ocasión Se trató De un siniestro Que tuvo lugar En una vivienda De la colonia Bellavista El cual arrasó Con una buena parte De desechos De madera Plástico Y otros materiales Una intensa Movilización Se registró A la tarde De este jueves En la colonia Bellavista A raíz De un incendio Al interior De un domicilio Situación Que dejó Diversos daños Materiales Los hechos Ocurrieron Alrededor De las 12 horas Cuando vecinos Del sector Se percataron De una columna De humo Que provenía De una vivienda De la calle Libertad Entre primo De verdad Y niños Héroes Luego de que la situación Fuera reportada A través del sistema De emergencias 911 Elementos de la policía Municipal Y del cuerpo De bomberos Se movilizaron Hasta el sitio Para atender El siniestro Luego de diversas Maniobras Los apagafuegos Lograron poner Bajo control La situación Dándose a conocer Que las llamas Consumieron madera Cartón Plástico Y basura Acumulada En el patio Del inmueble Lo anterior No dejó Personas lesionadas Pues una mujer De la tercera edad Que habitaba el domicilio Logró salir a tiempo Aunque tampoco Se pudieron determinar Las probables causas Del incendio Informó para Telezócalo Augusto Rodríguez Cinco de la mañana Con cincuenta y cinco minutos Nueve grados La temperatura El día de hoy Queremos mandarle De parte de Telezócalo Matutino Pues nuestras condolencias Nuestras más sentidas Condolencias A nuestro compañero Aurelio Pérez Rocha Porque el día de ayer Lamentablemente Dio a conocer Que perdió la vida Su padre Sabás Pérez Suárez Padre de nuestro compañero Él es encargado De la sección De espectáculos De periódico Zócalo Y queremos enviarle Desde este espacio Y este medio Pues nuestras más Sinceras condolencias Y pronta resignación Por la pérdida De su señor padre En paz descanse Señor padre Y nuestras más sinceras Condolencias Aurelio Para ti Y para todos Tus seres queridos Cinco de la mañana Con cincuenta y seis minutos Nos vamos a ir A una pausa comercial Recuerde que está Abierto y a su disposición Nuestro centro de mensajes El ocho cuatro cuatro Cien diez diez Estamos esperando Sus opiniones Sus comentarios Con respecto A la información Que le hemos estado presentando Regresamos Y ya estamos De este lado Del estudio De regreso Con mucha más información Aquí en Telezoca Lo matutino Que va a pasar Durante estos próximos Cinco días Aquí en la ciudad De Saltillo Bueno Primero las horas Que va a pasar Durante el día de hoy Entre ocho y diez De la mañana Entre nueve y quince Grados centígrados Gradualmente Conforme vayan pasando Las horas Va a ir subiendo La temperatura Y entre doce y dos De la tarde Entre diez y nueve A veintidós grados Centígrados Por otro lado Condiciones que vamos A presentar Durante el día de hoy Vamos a ver Las temperaturas Como se van a estar Presentando calurosas Para las costas De nuestro país Generando pues obviamente Bastante temperatura Alta calor Además de que La humedad En ciertos puntos De las costas Está bastante alta Por lo que hay que estar Muy al pendiente Porque también posiblemente Puede haber lluvias Durante el día de hoy En la parte centro sur Hasta la península De Yucatán Todo esto generado Por el frente frío Número cuarenta y uno En cuanto a las condiciones Que vamos a presentar Pero durante el día de mañana Y durante el día de hoy El frente frío número cuarenta y uno Va a estar generando Afectaciones Durante el día de mañana Ya pues obviamente Lo podemos ver En la siguiente imagen Cómo se va a ver Que el frente frío Sale el día de hoy Y ya para el día de mañana Va a estar generando Afectaciones Pero en las costas En el mar Caribe En el Golfo de México Ya fuera del territorio nacional Dejando de afectar Es lo que le mencionaba Durante el día de hoy La lluvia va a estar presente Desde la parte centro Hasta la península De Yucatán En diferente intensidad Además de que también Con ráfadas de viento Bastante fuertes Tome precauciones Estén muy al pendiente Para que no lo vaya a tomar Por sorpresa Si es que UCEDD Ya se está trasladando Hacia las costas De nuestro país Por otro lado Condiciones Durante estos próximos Cinco días Aquí en la ciudad capital Bueno se espera Que alcancemos Temperatura entre Sábado y domingo De 27 a 29 Mínima de 16 y 15 Lunes, martes, miércoles Temperatura por arriba De los 30 grados centígrados Con mínima Entre 13 y 16 Hasta aquí el pronóstico El tiempo Continuamos con más Del otro lado Gracias Janet Seis de la mañana Con tres minutos Y bueno Tenemos un reporte De un accidente Esta mañana Si está nuestro compañero Saúl Garza Justamente En donde aconteció Este accidente Por la madrugada Y nos tiene los detalles Muy buenos días Saúl Muy buenos días Un gusto saludarlos Nosotros nos encontramos En lo que son los cruces De las calles Urdiñola y Pérez Treviño Ya en la zona centro De Saltillo Donde muy temprano Se registró Un aparatoso accidente El cual fue protagonizado Por una camioneta Tajo Con placas De Nuevo León En contra de un Establecimiento Que se encuentra Aquí en este cruce Y que además Derribó Un semáforo Y eso no es todo Muy presuntamente Según lo que trasciende Fue un policía Compañeros El que chocó Contra este negocio Se señala Un presunto policía Que choca Contra este establecimiento Y abandonó El vehículo Tras el incidente Tras el accidente Aunque bueno Pues encontraron Su celular Aquí en la escena Del percance Te comento Que fue cerca De las cuatro De la madrugada Aproximadamente Ya de este viernes Que se presenta Este accidente Y abandonan Esta camioneta Tajo Y bueno Pues al parecer Según las primeras Investigaciones Que han trascendido Esta camioneta Venía circulando Sobre Pérez Treviño A muy alta velocidad Al llegar aquí A su cruce Con Urdiñola Se le acabó Se le acabó la calle Y se vino Directo Contra el semáforo Derribándolo Así como pueden observar Ustedes en las imágenes Que nos regala Antonio Marínez Tumbó por completo Este semáforo Y eso no es todo Todavía Va y se impacta Contra este negocio De regalos Diferentes Cositas Que venden por aquí Y le derriba Parte De la pared Obviamente Tras esta situación El presunto Policía Pues se da A la fuga Y no trasciende Mayor información Compañeros Porque fue casi Creo que de inmediato Que retiran La camioneta Se van Los oficiales Las grúas Y aquí no pasó Absolutamente nada Incluso El aceite Se encuentra Aún derribado Sobre la banqueta No fueron Ni para tomarse La molestia De echarle a serrín Y dejaron Así Como ustedes Están viendo En las imágenes Así lo dejaron Aquí sobre este Paso peatonal Yo ya me andaba Partiendo La cabeza Compañeros Porque bueno Pues está Muy peligroso En verdad Puede Desapar Cualquier persona Puede sufrir Algún accidente Porque tras este Accidente Del presunto Oficial Pues no fueron Ni siquiera Para recoger Aquí el Aceite Derribado Compañeros Hasta el momento Pues los Afectados De este Establecimiento Pues tienen Pensado Demandar A los elementos De la policía Municipal Tras Pues haberse Quedado El automóvil Y el celular Que presuntamente Sonó Aquí en el mismo Lugar de los hechos Y no fueron Para entregarlos Sino que lo retiraron Y como lo repito Aquí no pasó Absolutamente nada En cuanto al semáforo Se volvió a instalar Se hizo una mexicanada Y se puso Sobre lo que es Uno Una de las bases Que sostienen Una estructura De aquí De una vivienda Aledaña Fue donde se colocó Ahí con Con algunos Alambres Y pues bueno Al menos Este semáforo Pues si está funcionando No va a provocar Ningún Ningún percance O situación de riesgo En los automovilistas Pero si al peatón Porque todo El desorden Se encuentra Tal cual Quedó en el momento Del accidente Compañeros Oye Saúl Y sabe si ya le avisaron Allá los dueños De la tienda Que resultó Afectada por el choque O todavía no Según lo que ha trascendido Si Si están enterados Los habitantes Incluso se mostraron Inconformes Porque como lo repito Se llevaron la camioneta E incluso el celular No dijeron más detalles Simplemente desaparecieron Y aquí no pasó nada Y como saben Que presuntamente Es un policía Al parecer Por los mismos comentarios De los oficiales Compañero Y por la Por el Celular Vaya que estuvo Que estuvo sonando Además de que se actuó Con total hermetismo En esta situación Las cámaras de la ciudad No Y las placas También Con las placas Dan con el responsable De este accidente Que va a tener que pagar Daños al municipio Daños a la propiedad privada Y aparte Multas Porque quizá Bueno Con alguna cámara Verán si venía Exceso de la ciudad Fuera de horario de trabajo Imagino yo Y también No era unidad Espero Me imagino Que no era vehículo oficial El que estaba manejando Pero pues tendrá que hacerse Responsable Si es que Fue un policía O la persona Que haya sido el responsable Quien sea es igual Son las mismas multas Y las mismas repercusiones Muchas gracias Saúl Por este reporte Es urdiñola Con qué Con Pérez Treviño Con Pérez Treviño Nosotros finalmente Le dieron razón A que No viola la ley Es constitucional Y va a poder entrar A votación Al Congreso de la Unión Vamos a ver la información De esta ley eléctrica Este jueves La Suprema Corte De Justicia De la Nación Declaró constitucional La ley de la industria eléctrica Impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Por mayoría de votos El pleno de la corte Avaló la reforma A la ley de la industria eléctrica Y declaró que la misma No vulnera Los tratados internacionales El derecho al medio ambiente Ni genera desequilibrio En el sector eléctrico En perjuicio Tanto de las empresas privadas Como de los usuarios finales Durante una sesión De seis horas Los ministros concluyeron El debate del proyecto Presentado por Loretta Ortiz Para resolver la acción De inconstitucionalidad Tramitada por los senadores De la oposición Contra la reforma Presentada en marzo de 2021 En esta reforma El Poder Legislativo Otorgó prevalencia A la Comisión Federal De Electricidad Para la producción Y comercialización De energía eléctrica Por encima de los productores privados Esta porción Fue impugnada Por considerar Que violaba El principio De libre competencia Contenido en la Constitución Únicamente en este apartado De la impugnación Un bloque de siete ministros Propuso declarar invalidez Pero al no reunirse Los ocho votos necesarios Quedó intacta En el resto de apartados Las votaciones mayoritarias Se inclinaron Por declarar Que la reforma No vulnera Los tratados internacionales De México Con la Asociación Transpacífico Y el de libre comercio Con Canadá Y Estados Unidos Asimismo Avalaron Los supuestos De revocación De permisos Y la revisión De los contratos Con empresas privadas Productoras de energía Contenidos en la ley De industria eléctrica Y los criterios De planeación Del sistema eléctrico Nacional Emitidos por la Secretaría De Energía Al considerar Que no invaden La autonomía De la Comisión Reguladora de Energía Finalmente Los ministros Declararon Que la reforma En la que se otorgó La preponderancia A la Comisión Federal De Electricidad En el sector No genera Un desequilibrio Que afecte En las tarifas Que pagarán Los usuarios A la Comisión Por el suministro De energía eléctrica Con información Del Universal Telezócalo 6 de la mañana Con 11 minutos Esta reforma En especial En específico Se me hace muy importante Araceli Primero porque Ha provocado Mucho debate público Por parte de Quienes están a favor Quienes están en contra Tanto en el Congreso Como en el Poder Judicial Pero también Porque podría Repercutir En caso de ser aprobada Repercutir Yo no me atrevería A decir Si bien o mal Pero Repercutir Si en el bolsillo De los mexicanos En caso de aprobarse Hay quienes dicen Que bien Hay quienes dicen Que mal Que se va a encarecer La energía eléctrica Y demás Pero de cierta manera Va a afectar Al ciudadano de a pie No es una reforma Que quede como Yo me atrevería A decir Lo que han dicho Otras empresas Que están emitiendo Ya su juicio Y diciendo Que si se aprueba Esto nuevo Lo que quiere hacer El presidente Andrés Manuel López Obrador Que es más bien Darle un revés A lo que ya se había hecho Anteriormente La reforma energética De Peña Nieto Que es más que nada Trascender hacia Las energías limpias Si Andrés Manuel Le da un revés A esto Ya no estarían invirtiendo En nuestro país Eso sí lo han dicho Muchas empresas Que vienen a Y sabemos Lo que genera aquí Y las cantidades También de empleo Y de ingresos Y todo lo demás Además de los contaminantes Que estarían En nuestro país Y muchos otros De los daños Ahora ¿Quiénes fueron Los que votaron Avalaron Esto Esta reforma Hay varios ministros Me parece que cuatro Fueron los que votaron Son cuatro Está Yasmín Esquivel Está Alfredo Gutiérrez Está Arturo Saldívar Y está Loretta Ortiz Ellos son Y bueno Pues qué es lo que sigue Qué sigue ahora Aquí al menos Digo yo Yo sí lo quiero puntualizar Al menos dos De estos ministros Loretta Yasmín Esquivel Loretta Ortiz Pues fueron propuestos Por el presidente Propuestas por el presidente Andrés Manuel Para ocupar Esos cargos De ministras En la Suprema Corte Ahora lo que sigue Es la ruta Este Legislativa Que la legisle El Congreso La ruta judicial Es más de doscientas Empresas Ya están amparadas Contra la ley Por violar la libre competencia Y promover energía sucia Los casos se encuentran En dos tribunales Especializados En competencia económica Podrán desechar Los amparos O enviarlos a la corte También los casos Que lleguen a la corte Requieren seis votos De los ministros Ayer hubo siete votos Si los amparos Son desechados Se pueden promover Nuevos amparos Por la aplicación De la ley De la industria eléctrica Por parte de autoridades Como la CRE Se nace Y la Comisión Federal De Electricidad Y bueno Y el Congreso Va por el monopolio En el Congreso En la Unión principalmente Lo más importante Que va a suceder Es la legislación Araceli Es decir La discusión En estas próximas semanas Sobre la reforma Declararla Constitucional Van a hablar Sobre el tema De la comercialización Y generación De electricidad Y en el jueves En el jueves santo En pleno jueves santo Se podría someter A votación La reforma Que requiere De dos terceras partes De los votos De los 500 diputados Del Congreso De la Unión Para ser aprobada Ahora El día de ayer Se dio a conocer Que nueve propuestas De la oposición Van a ser integradas A la reforma Que presentó El presidente Andrés Manuel Sí Y además de Fíjate Con ausencias Y apoyo De algunos legisladores De la oposición Pues Morena Pretende lograr La votación requerida Ausencias de apoyos Apoyos Ya sabemos Quienes van a apoyar Y uno que otro Que no se decida Darle contra O no le convenga Va a decir Dios sabes que No fui No voy Me dolió el estómago No llegué Se me acabó la gasolina Me quedé En una manifestación No pude llegar No pude llegar Y logren pasar La reforma Eso todavía está Por verse Hay que estar Y nosotros vamos a estarlo Para seguirle informando Cerca de este caso De la reforma Eléctrica En el país Seis con quince De la mañana Muchas gracias Tenemos muchos mensajes Que nos han mandado Tenemos una fotografía Que nos hacen llegar Una pareja muy sonriente Muy contentos Y nos da mucho gusto Verlos y conocerlos Dice buenos días Araceli Rosalio Qué bonita presentación De su video Ayer lo vi Pero no encuentro Donde lo filmaron Que tengan un excelente Fin de semana Atentamente César y Mari Aquí en la colonia Mirasierra El promo En el archivo municipal Donde lo grabamos Allá cerca del centro De la ciudad Por el mercado Muy bonito Por cierto Todas las instalaciones Si tienen la oportunidad Vayan a visitar Buenos días Gracias Araceli y Rosalio Están en la calle escuela Entre veintiséis de febrero Y veinticuatro de febrero Necesitamos su ayuda Ya que se ha reportado Y no hacen nada Buenos días Me pueden informar Me pueden informar Los niños yendo a la frontera Que hable con la directora Tendrá que haber una próxima oportunidad No van a poder ir Todos los niños de una misma escuela En esa oportunidad Yo estoy enterado Que fueron pocas las horas En las que se abrió el registro Para ver si pueden agregar A su pequeño A esta jornada Ojalá que sí 6 con 19 de la mañana Nos vamos a una pausa comercial Regresamos con más información Y ya estamos de regreso Con mucha más información Aquí en Telezo Calamatutino Porque si usted vive en Ramos Arisbe Ponga mucha atención El Instituto Municipal De la Mujer en Ramos Te ofrece servicios de canalización Y atención Con trabajo social Psicológico Y jurídico Para más Ofrecerte más ayuda Y más información Comunícate a los contactos Que están apareciendo en pantalla O también puedes visitarnos En la Plaza Tula En la Colonia Anal Con un horario de lunes A domingo De 9 de la mañana A 4 de la tarde Alto a la violencia No estás sola Denuncia 6 de la mañana Con 23 minutos 9 grados La temperatura Muchas gracias Por esa información Tan importante Nos vamos ahora Con otras noticias Y estas son A nivel nacional Fíjese que el Instituto Nacional Electoral El INE Dio a conocer Que por la manera Y así lo dijeron ellos Tan descarada En la que han intervenido Varios actores políticos Para influir En la revocación De mandato El proceso Podría cancelarse Si no cambian De proceder Algunos funcionarios Y gobernantes De Moneda El proceso El proceso de revocación De mandato Del presidente Andrés Manuel López Obrador Podría anularse Ante la intervención Sistematizada De servidores públicos De Morena Advirtió el presidente Del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Desde noviembre A la fecha Se han recibido 172 quejas Por la violación A la constitución Y normas Que regulan La consulta Por lo que Se abrieron 25 procedimientos Por el uso Indebido De recursos públicos En conferencia De prensa Los consejeros Del INE Coincidieron En que este Ha sido El proceso Electivo Con más injerencia Gubernamental Que cualquier otro Y se ha hecho De manera abierta Descarada E impune Lo que es Preocupante Córdoba Adelantó Que el INE No solo entregará A la Sala Superior Del Tribunal Electoral El resultado De la consulta Del domingo Sino un informe Detallado De las condiciones En las que se realizó El proceso Y las irregularidades Esto con el fin De que con todos Los elementos disponibles Se pueda dictaminar E informar A los poderes De la Unión Lorenzo Córdoba Confió en que La Sala Superior Tomará las decisiones Correspondientes Ante la irresponsabilidad De los actores políticos Que puntualizó De manera sistemática Reiterada Dolosa Abierta Y descaradamente Violan la ley Lo que podría ser causal Para la anulación Del proceso De las 172 Quejas presentadas Por partidos De oposición Y ciudadanos 5 son contra El presidente Andrés Manuel López Obrador 4 contra la consejería Y el vocero presidencial 3 contra la jefa De gobierno De la Ciudad de México Y 29 contra gobernadores Entre otros servidores públicos La mayoría Pertenecientes Al partido Morena Los consejeros Coincidieron en que Este es el proceso Más violentado De la historia Pese a que El presidente No tiene un contrincante Con información De El Norte Telezócalo Y aquí en Coahuila La dirigencia estatal Del PAN Presentó una denuncia Ante el INE Para Mario Alberto López Y Tania Flores Alcalde de San Juan de Sabinas Y alcaldesa De Musqui Respectivamente Esto por utilizar Recursos públicos Para la revocación De mandato La presidenta Del comité directivo Estatal del PAN Elisa Maldonado Acompañada Del secretario general Gerardo Aguado Y la diputada local Mayra Valdés Acudieron a la junta local Del INE En Coahuila Para presentar Dos quejas Por las asambleas Informativas Realizadas por el partido Morena Durante la semana pasada En las que participaron Funcionarios públicos Municipales Estatales Y federales Uno de estos eventos Presidido Por los alcaldes Morenistas Tania Flores Y Alberto López El día martes Presentamos un punto De acuerdo En contra de la Alcalde de San Juan de Sabinas Y en contra De la alcaldesa De Musqui Que participaron En un evento El día 29 de marzo Cuando ya Después de aquel Decretazo Ya se había Nuevamente cancelado Lo que era La participación Y el proselitismo De funcionarios Para la revocación De mandato Y lejos De que ellos Participen Lo hacen En el gimnasio Municipal Cuando ¿Por qué van a utilizar Recursos municipales Para un proceso De una revocación De mandato Que está Únicamente Producida Por Morena A capricho Del presidente López Obranque La otra queja Se refiere al caso De la asamblea Realizada en Torreón A la que acudió Adán Augusto López Hernández Secretario de Gobernación Federal El general Luis Rodríguez Bucio Comandante de la Guardia Nacional La consejera Nacional De Morena Miroslava Sánchez Galván Y el secretario De Seguridad Ricardo Mejía Verdeja Entre otros personajes Que acudieron Para hablar De la revocación De mandato Violando los principios De derecho Y normas Constitucionales Por su parte El secretario General Gerardo Aguado Señaló Que además Se utilizó Una aeronave Perteneciente A la Guardia Nacional Para el traslado De los funcionarios Públicos A la asamblea Informativa La diputada Local Mayra Valdés Señaló Que se violaron Los artículos 35 y 134 Constitucional Relativos a la Organización De la revocación De mandato Y la utilización De recursos públicos Por parte De servidores públicos Para promocionar La revocación De mandato Con edición Con edición De Misael Alemán Para Telezócalo Jesús Castro 6 con 28 de la mañana 9 grados La temperatura Y hablando Justamente Del tema De revocación De mandato Ya concluyó Para el día de hoy Eso sí Estamos seguros Ya no está Permitida La promoción Ni a favor Ni en contra De este ejercicio Democrático De acuerdo A José Luis Vázquez López Vocal Ejecutivo De la Junta Local Del INE En Coahuila El 100% De la documentación Y las boletas Ya fueron entregadas A todos los funcionarios De casilla Que llevarán a cabo La consulta popular De revocación De mandato El próximo domingo 10 de abril Además Informó Que de acuerdo A la ley federal De revocación De mandato A partir de este Jueves 7 de abril Inicia un periodo De reflexión Del voto Por lo que El INE Concluirá La difusión En radio Y televisión Del proceso Y continuará Con la publicación Por todos los medios De comunicación Necesarios Para garantizar El ejercicio Del derecho De participación Ciudadana Además Se indicó Que lo que Si se seguirá Haciendo Es generar Información Respecto A la ubicación De las casillas Así como Las medidas De seguridad Sanitarias Que tendrán Que seguir La ciudadanía Durante la consulta Debido a los Todavía latentes Riesgos De contagio Del COVID-19 Por tanto A partir de este Jueves Dejarán De difundirse Spot de radio Televisión Y redes sociales Para promocionar La participación De la consulta Pero además Continúa La prohibición Para los partidos Políticos Y funcionarios Públicos De promocionar A favor O en contra La consulta De revocación Por lo que El INE Hace un llamado A los actores Políticos A abstenerse Pero además Estará generando Los recursos legales Necesarios Para que esto No suceda Previa denuncia Contra quien Este violentando La ley federal De revocación De mandato Con edición De Misael Alemán Para Telezócalo Jesús Castro 6 de la mañana Con 29 minutos 9 grados La temperatura Bueno pues Ahí está la información Con referencia A este ejercicio Que también Como la reforma Yo creo que este más Ha causado mucho Debate En el país De gente Que va Y que no Va a ir a votar También Que está en su derecho De hacer una u otra cosa El próximo domingo 10 de abril 844-11010 A su disposición Mándenos su mensaje Sus opiniones Comentarios Dudas que tengas Sobre los temas Que tenemos esta mañana Oye por cierto Ya hoy salen de vacaciones Muchos estudiantes Para la semana santa Dos semanas tienen ¿Verdad? Si La educación básica Dos semanas Tengo entendido Y hay otras escuelas Particulares Universidades Una semana solamente Pero bueno Vacaciones al fin Uno Dos semanas Oye pues a descansar Muchos niños Jovencitos Y maestros Muy bien Y otros no tan niños Y otros no tan niños 6 de la mañana Con 30 minutos 9 grados la temperatura Nos vamos a ir a una Pausa comercial Regresamos con más información Y ya estamos de regreso Con mucha más información Aquí en Telezaco Lo Matutino ¿Qué va a pasar Durante el día de hoy En la región sureste? Bueno condiciones De 23 a 24 Mínima entre 8 y 9 Barras General Cepeda 25 a 24 Mínima entre 8 y 11 Por otro lado Condiciones en la región norte Vámonos con Acuña Y su frontera del río ¿Qué va a pasar? 29 la máxima Mínima entre 11 y 12 Piedras Negras Ibu Paz 29 mínima de 12 Y Nava 29 Descendiendo a los 11 grados centígrados Así que el pronóstico del tiempo Yo regreso más adelante En Despega con Chicho Y de momento continuamos Con mi compañero Gerardo Arancibia Y el mundo de los deportes Muchísimas gracias Yaneth Amigos aficionados Vámonos rápidamente Con la información Del mundo deportivo Iniciamos con los zaraperos De Saltillo El dragón del norte Viaja a Reynosa Tamaulipas Para enfrentar Una serie de tres juegos Frente a los sultanes De Monterrey Duelos de preparación De cara a la campaña 2022 De la Liga Mexicana De Béisbol Lista La rotación abridora Para esta serie Frente a los fantasmas grises El día de hoy Estará lanzando Félix Dubrón El primero de la serie En el segundo Estará Javier Solano Que va a enfrentar A su ex equipo Ahora enfundado En la franela De los zaraperos De Saltillo Y para el tercero Será Miguel Peña Quien suba a la loma De las responsabilidades En Zarape Tiene marca De una victoria Un empate Y cinco derrotas En duelos De pretemporada Mucho que mejorar Por parte De las Serpentinas Verdes Ahora a enfrentar El primer clásico Del norte Del 2022 De cara A la campaña Que está a punto De iniciar El próximo 22 de abril Y bien amigos Aficionados Recuerdan a este muchacho Recuerdan a Robert Suárez Venezolano Que salió De la liga Del norte De Coahuila Debutó Con los zaraperos De Saltillo Después Se fue a Japón Y ahora Tuvo la oportunidad De debutar En las grandes ligas Con los padres De San Diego Venezolano Pero prácticamente Hijo adoptivo Saltillense Robert Suárez Tuvo su debut Y desafortunadamente No le fue Bastante Al llamado Lasallamas Venezolano Que maneja Una recta De 102 millas Por hora Robert Suárez Tuvo la oportunidad De debutar No permitió Imparables Sin embargo Regaló Dos bases Por bola Y una base Por golpe Ya después Vino un cuadrangular Que le dio la victoria A los diamantes De Arizona Cuatro carreras Por dos Sobre los padres De San Diego Los dejaron Tendidos En el terreno Al conjunto De los padres Duelo Donde estuvo presente También Oliver Pérez El mexicano Con la frenela De los diamantes De Arizona Lanzó por una entrada Y un tercio Donde no permitió Imparables Se fue sin carrera No regaló pasaportes Y ponchó A un enemigo Esto dentro Del opening day De las ligas mayores Así el debut De Robert Suárez Otros mexicanos Suscribieron actividad El día de ayer Luis César Con los rojos De Cincinnati Y Víctor Arano Con los nacionales De Washington También tuvieron actividad En este opening day De las ligas mayores Duelo pendiente De la jornada Número 9 Del clasera 2022 De la liga MX Y tenemos Nuevo líder En el fútbol mexicano Solo una jornada Le darán a los tigres Tener la cima Del campeonato Porque los tuzos Del Pachuca Consiguieron la victoria Dos goles por uno Sobre el cuadro Comandado Por Miguel Herrera Una gran actuación Por parte de Víctor El Pocho Guzmán Quien consiguió doblete Para darle la victoria Al cuadro hidalguense Luis Quiñones Se encargó De descontar Por el cuadro Felino Ahí está la victoria De Pachuca Que se coloca Como líder Del campeonato También arrancó La jornada Número 3 En la cabalística Del clausura 2022 De la liga MX En donde los rojinegros Del Atlas Derrotaron dos goles Por uno Al conjunto De los rayos Del mecax Bien actividad En la UEFA Europa League Y por supuesto Competición Toma mayor renombre Por la participación Del Barcelona Que encaró La ira De los octavos De final En donde está enfrentando Al Eichmann De Frankfurt Un buen partido Que se protagonizó Allá en Alemania Y fue empate A uno Entre el conjunto De las águilas Y el cuadro Culea Así se iba Adelante El conjunto Alemán Con el tanto De Inauf Que fue un buen Disparo Desde fuera del área Que terminó Batiendo A Ter Stegen Ya después Vino el tiquitaca Del Barcelona La chabineta Está encendida Y vean La definición De Ferran Torres Para el que fue El uno a uno Definitivo Una gran jugada Que se dio En un pequeño palmo De terreno Para que el delantero Español Consiguiera El empate Uno a uno Todo se define En el carnal Y bien Les presento A esta señorita Que tuvo la oportunidad De debutar En la NBA En esta temporada Fue en diciembre Del año pasado Pero adivinen Que es Coahuilense Blanca Burns Se encargó De debutar En la NBA Y es la primera Árbitro mexicana En este circuito Profesional Ahí discutiendo Con nada más Y nada menos Que Greg Popovich Una leyenda El entrenador De los Spurs De San Antonio Blanca Burns Originaria De Torreón Es la primera Árbitro mexicana En oficiar Un juego De la NBA De acuerdo Con la información Publicada Por el portal EPN Burns Arbitró Su primer partido En un choque Contra el Jazz De Utah Y los San Antonio Spurs El pasado 27 de diciembre Donde tuvo Que aguantar Varias quejas Del entrenador Greg Popovich Aunque su experiencia Es con atletas De secundaria Que son más Amenazantes Que fueron de gran ayuda En su presente Dentro de la NBA Ella es nacida En Torreón Después se mudó A El Paso, Texas Y prácticamente Se forjó Dentro del mundo Del básquetbol En Oklahoma Ahora se abre paso Por las mejores Duelas del planeta Hasta aquí Hasta aquí los deportes Regresamos al centro El estudio Que tenemos más detalles Aquí en Telestop Caldo Matutino Que tengan excelente Gracias Gracias Jera Seis con cuarenta y uno No hay más información La Comisión Estatal De Aguas y Saneamiento Confirmó Que si hay una Orden de destrucción Para la presa Palo Alto Por parte de la Conagua La presa se encuentra Palo Blanco Se encuentra Aquí en la carretera Antigua Monclova De Saltillo A Monclova La Antigua Y bueno Fue construida En el sexenio Del exgobernador Enrique Martínez Sin autorización Según la Conagua Y por eso Requieren su destrucción O solicitan su destrucción Que costaría lo mismo Que la construcción Fíjense Paradójicamente Vamos a ver la información La Comisión Nacional Del Agua Envió un documento A la Comisión Estatal De Aguas y Saneamiento Para solicitar La demolición De la presa De Palo Blanco Bajo el argumento De que fue construida Sin los permisos Correspondientes Durante el sexenio De Enrique Martínez Y Martínez Admitió el titular De las EAS Antonio Nerio Maltos Cuando se construyó Faltó que se aprobaran Algunas cuestiones técnicas Por la Conagua Y bueno Por esa razón La Conagua Está solicitando Su demolición Nerio Maltos Dijo que se presentarán Argumentos Para defender la presa Ya que consideró Existen más ventajas Que desventajas Si se queda construida Tal y como está Nosotros estamos Exponiendo ciertos argumentos Para tratar de evitar Esta demolición Y los argumentos Son que existe Una fauna Importante Flora y fauna Importante Que se ha generado En los 16 años Que tiene de construcción Esta presa Y que además Es una presa Que ayuda A la recarga Del acuífero Que ya tenemos Comprobado Que los pozos Los niveles De los pozos Han mejorado Derivado De esta presa Es una presa También rompe picos Que puede Pues ayudar A que Los escurrimientos No se den De una manera Violenta Cuando hay Intensas lluvias Cuando hay un huracán Etcétera Apuntó que si se emite Una orden judicial Definitiva Para su demolición Se tendrían que buscar Los recursos necesarios Ya que el costo Sería casi el mismo Que el de su construcción Tenemos que valorarlo 13 millones Mínimo A lo mejor Sería más Porque El requerimiento Es que se deje En las condiciones En que estaba Entonces no es nada más Tumbar y dejar Que el agua Corra La construcción De esta presa Costó en su momento 16 millones de pesos Nero Maltos Dijo que esta solicitud De Conagua Traerá una serie De amparos De quienes consideran Que si se benefician Con ella Lo que llevaría A un proceso largo Por lo que las autoridades Apelan a regularizar La situación de la presa Para evitar llegar A un juicio Para Telezócalo Néstor González 6 con 44 Imagínate 13 millones Para detonar Yo espero que Se puedan hacer Los trámites Y todo En correspondiente Y que pueda seguir La presa En función Oye Cuántos años Y apenas se dieron cuenta Los de la Conagua Yo creo que Estaba la presa ahí Y que no tenía permiso O le faltaban Algunos documentos Bueno 6 con 44 Muchas gracias Por sus comentarios Nos tenemos Tenemos más bien Preguntas sobre las vacunas Araceli Por acá nos dicen Nos pueden informar Donde están vacunando Hoy por favor Ya que hasta hoy Me otorgaron En el trabajo Permiso de ir Con muchísimo gusto Están vacunando En el hospital general En Canacintra En la unidad En Hugo Díaz Velásquez Sí En la unidad deportiva Hugo Díaz Velásquez En Ramos Arispe Y también en la unidad De medicina familiar La 2 Y la 89 Esos 5 son Las módulos Donde están vacunando De 8 de la mañana A 2 de la tarde Y es el último día Es el último día Hasta donde tenemos Conocimiento Sí Así es La vacuna es AstraZeneca La que están poniendo Buenos días Me podrían dar información Sobre dónde estarán Aplicando el tercer refuerzo De la vacuna COVID Por favor Gracias Los mismos 5 módulos Se están aplicando El día de hoy Vacuna Nos preguntaban también Araceli Si en la unidad Hugo Díaz Velásquez Se están poniendo Pfizer Nosotros lo que sabemos El día de hoy Es que es AstraZeneca Es la información Que nosotros tenemos AstraZeneca Primera, segunda O tercera dosis En la unidad Hugo Díaz Velásquez Y en los otros Cuatro Módulos de vacunación Hay que aprovechar Hay que aprovechar Porque recuerde Que primeras dosis No necesitas más Que tener Dieciocho años O más Dieciocho años cumplidos O más Los que tú tengas Para ir a por La primera dosis Segunda dosis Obviamente que haya sido Vacunado en la primera Con AstraZeneca También ser mayor De dieciocho años Y ya te puedes aplicar Esta segunda dosis Para la tercera dosis Es independiente Cuál dosis De cuál farmacéutica Te hayas aplicado La primera Y la segunda Puede haber sido Pfizer Puede haber sido La que te hayas aplicado Te puedes aplicar Esta de AstraZeneca En la dosis de refuerzo Que es la Tercera dosis Solamente que hayan pasado Cuatro meses Es decir Del Que estamos a ocho Del ocho de diciembre O antes Que te hayas aplicado La segunda dosis Así es Así que Tiene todavía el día de hoy A las dos de la tarde En teoría Es la información que tenemos A las dos de la tarde Concluye esta jornada De vacunación Seis de la mañana Con cuarenta y seis minutos Nos vamos a una Pausa comercial Otra pausa comercial Y regresamos Y ya estamos de regreso Con mucha más información Aquí en Telezócalo Matutino ¿Qué va a pasar Durante el día de hoy? Bueno, si usted está buscando Una nueva opción de trabajo Usted vaya al municipio De Ramos Ariste Porque lo invitan En la convocatoria Para aspirantes A la policía municipal Así como lo escucha Ofrecen diversos beneficios Y es que inician Con un sueldo De 15 mil pesos mensuales Y escúchelo bien Libres de impuestos Capacitaciones constantes Prestaciones de ley Oportunidad de crecimiento Estabilidad laboral ¿Qué espera usted Para ir a pedir más informes O comunicarse al 844-180-202 Visítelos también En la dirección de seguridad Pública En calle Segunda Boulevard Las Torres En la colonia Molinos del Rey Es una muy buena oportunidad Para que usted pueda Servir a su comunidad Se parte De la policía municipal De Ramos Arispe 6 de la mañana con 50 Muchas gracias Janet Por esta información De la convocatoria Del gobierno De Ramos Arispe Vamos a orar a Celi Con nuestro compañero Saul Garza Tiene información Muy importante Sobre el tema De la ley seca Ya sabe usted Que el domingo Es la consulta popular Sobre la revocación De mandato Y entonces Hay muchas personas Que se están preguntando Si va a haber ley seca No hay ley seca Hasta el día de ayer Todavía las autoridades No habían recibido Por parte de la federación Una orden que indique Que tiene que haber ley seca De haberla Se tiene que cumplir Y se tiene que acatar Saul Garza Nos tiene sin embargo Una información Muy interesante al respecto Muy buenos días Saul ¿Qué te encontraste Por las calles? Es correcto compañeros Información muy importante Y presten mucha atención Si tienen pensado Este fin de semana Pasarla a gusto En sus casitas O donde usted quiera Bueno pues déjenme comentarles Que efectivamente Al menos el gobierno Del estado No ha recibido Ningún comunicado oficial Por parte de la federación Que los obligue A tener ley seca Durante este fin de semana Con motivo De la consulta popular Y nosotros Nos dimos cita A las principales empresas Que se encargan De vender Pues estos Sabrosos líquidos Que se encargan De vender Cerveza Y al menos En los establecimientos Del 7-11 No tienen indicación De aplicar Lo que es la ley seca Es decir Sábado y domingo Va a seguir la venta Completamente normal En los horarios Permitidos Sin ningún problema Pero también consultamos En las tiendas Oxxo Y ahí los domingos Si van a tener Una mini ley seca Los domingos Si El domingo Perdón Específicamente este Si van a dejar De vender cerveza Este domingo Al menos en las tiendas Oxxo No van a tener Venta de alcohol Sin embargo En los establecimientos Denominados 7-11 Ahí si van a tener Pues la venta Completamente normal Como lo repito Esto al no tener Ningún Ningún comunicado Oficial Ninguna Orden Oficial Por parte de la federación Que los obligue A tener Pues esta Esta ley seca Sin embargo Nuestro vecino Estado de Nuevo León Allá Si se va a aplicar Compañeros Según lo que confirmó El gobierno de Nuevo León Pues este próximo Sábado 9 Y domingo 10 de abril No va a haber Venta de bebidas Alcohólicas En ningún Establecimiento Debido Pues a esta Consulta Popular Entonces se espera Que muy posiblemente Todos los familiares Regios Que tengan algún familiar Por acá Bueno pues vengan A visitarnos Con tal de tener Algún líquido Sabroso Que disfrutar Durante este fin de semana En tanto Aquí en Coahuila Bueno pues no hay Información oficial Hasta el momento Todo sigue igual La venta sigue Completamente normal Nada más Pues cuestión De cada uno De los establecimientos Que han tomado Sus propias medidas Y al menos En los OXXO El domingo No van a tener Venta de alcohol Compañeros Para fines prácticos En Coahuila Hasta ahorita No está prohibido Que vendan alcohol El OXXO Se fue por la libre Y él dice Yo no voy a vender El domingo Eso es lo que está pasando Pero en el vecino Estado de Nuevo León Si hay otras restricciones Entonces como dices tú Se avecinan Los regios Se avecinan Los vecinos Oye Saúl ¿Qué días No van a estar vendiendo Nuevo León? Esto es importante Porque Hay que advertirle A la gente Sobre todo Si nos van a visitar Con todo gusto Adelante Pero Si van a la sierra No vayan a llevar carbón No vayan a prender fogatas No queremos Que vaya a haber Un incendio forestal Es lo único Que me preocupa Si vienen visitantes Que lo hagan con cuidado Saúl ¿Sábado y domingo Va a haber ley seca En Nuevo León O solamente el domingo? Sábado y domingo Desde el primer minuto Del sábado Y hasta el último Del domingo No hay venta de alcohol Bueno Entonces si van a haber Varios visitantes Vamos a tener Que son bien recibidos Son bien recibidos Nada más que Ahora sí Que con sus precauciones Igual que también Para todos los residentes De aquí de la Región sureste Hay que advertirle A los regios Aquí las multas Cuestan casi Veinte mil pesos Manejar borracho No hay que llevar Carbón a la sierra Y hay que portarse bien Porque aquí las cosas Están Aquí sí se multa Seis con cincuenta y cinco Gracias Saúl Que tengan excelente día Compañeros Yo agradezco Con las imágenes De Antonio Marínez Son las seis con cincuenta y cinco Y nosotros nos despedimos Nos dio muchísimo gusto Que nos haya acompañado Este viernes Ya sabe que mañana También estamos por acá De regreso Si Dios así lo permite Un poquito más tarde A las siete de la mañana En punto Los esperamos Si es que Que nos haya acompañado Que nos haya acompañado Zócalo Saltillo presentó Zócalo Saltillo